Latinoamérica es para algunos un territorio sin pasado, ausente de los grandes momentos de la historia. Los que aquí vivimos sentimos a veces que se nos impone un pasado extranjero. Sin embargo, América Latina, la hermana menor de la historia universal, como todo y como todos, también tuvo un principio. Cada pequeña señal, cada rastro, es una voz que viaja desde el pasado hasta nuestro tiempo y nos permite suponer un camino probable. Cada camino nos abre la esperanza de conocer nuestro origen y que en él se encuentre, aunque más no sea mínimamente, una razón para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué avances produjimos? ¿Dónde se encendió la llama de nuestra cultura y nuestra historia? ¿Dónde está la verdad y la razón de nuestro origen? Preguntas y más preguntas que nos remontan a una pregunta original. ¿Cómo se pobló América? ¿Cómo se pobló América? El esclarecimiento de la forma en la que se pobló América es un camino de la oscuridad hacia la luz. Cada dato arqueológico, cada resto fósil, cada impresión en la piedra podrán ser interpretados como una respuesta. Los científicos e investigadores debaten en la actualidad rutas migratorias y características morfológicas del hombre primitivo en Latinoamérica. Aquel hombre originario que hoy es desenterrado tenía también la misma preocupación y ofreció su visión particular del poblamiento a través de sus relatos. Las leyendas, sostenidas por la tradición oral, han llegado más o menos indemnes hasta nuestros días y constituyen el primer esbozo de un conocimiento a propósito del origen. Fue entonces que Madunda, el señor de todas las cosas, hizo a los hombres nuevos. Los trenzó con ramas de sauce y antes de dejarlos en el mundo les enseñó a cazar con arco y con flecha para que estuvieran solos y no lo molestaran. Entonces se fue al norte, más allá de las praderas, donde los bosques no tienen brazos ni pies y decidió descansar. Pero los hombres se volvieron malos y dejaron de honrar su nombre. Como castigo, el señor de todas las cosas les envió una lluvia de hielo y luego otra hasta que finalmente ya no pudieron ver el cielo ni avanzar hacia ningún lado. Grande fue la tristeza de los hombres que no tuvieron otra chance que la de volver a pensar en su señor. Entonces éste envió un cuervo, pero no un cuervo cualquiera, sino uno cuyo pico resplandecía con el sol. El cuervo voló sobre la barrera de hielo y la rompió. Los hombres, que ya no eran los mismos, corrieron por su vida y cruzaron antes que el hielo se fundiera por completo. Detrás de ellos quedó su tierra sepultada por un océano. Debajo del océano el tiempo en que no tuvieron memoria. Un tiempo que debería ser recordado para siempre. Estas leyendas dan cuenta de una tierra nueva que fue poblada después de un largo y accidentado viaje a través de los hielos. La glaciación fue un proceso de enfriamiento global que llegó a su grado máximo hace 20.000 años. El congelamiento de las aguas generó un avance de los hielos sobre gran parte del continente americano. A partir de este momento se puede inferir que América estuvo integrada al continente asiático por el norte y al territorio antártico por el sur. 20.000 años atrás el clima era extraordinariamente frío fue el momento más frío de los últimos 150.000 años y por lo tanto se formó mucho hielo en los polos y en las montañas y el nivel del mar bajó 130 metros. Así que había muchos lugares para poder caminar entre Asia y América y Bering es la única comunicación posible con Asia. Cuando se produjeron los deshielos los pasos que unían los continentes desaparecieron y la humanidad se dividió en dos mundos que se ignoraron mutuamente para reencontrarse al menos oficialmente hace algo más de 500 años. A ambos lados de ese puente de hielo el hombre tuvo la oportunidad de crear un mundo soñado. pero tarde o temprano aparecieron la violencia y el genio la memoria y el olvido la oportunidad y la perdición la verdad y la historia. El encuentro de europeos y americanos exigió teorías que dieran cuenta de la mutua ignorancia. Para los pueblos originarios los españoles eran los dioses antiguos que habían anunciado que un día regresarían. Para los europeos América era un nuevo paradigma difícil de encuadrar entre sus verdades absolutas. Sus interpretaciones fueron tan arriesgadas como las autóctonas sobrevivientes de la Atlántida descendientes de Noé habitantes del paraíso e incluso alguna de las diez tribus perdidas de Israel que escapó de la dominación asiria. En todos los casos fantasías que prefirieron ignorar las mitologías americanas. Una de estas mitologías es un texto emblemático de la cultura maya El Popol Vuh Los dioses mayas parecieran hechos a imagen y semejanza del hombre. Son imperfectos vengativos amantes del ocio y del fuego. En el Popol Vuh la creación del hombre es el resultado de un proceso evolutivo en el que la versión definitiva resulta superadora de la inicial. De lodo hicieron la carne del hombre pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Entonces desbarataron y deshicieron su obra y su creación. Al instante fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre. Hablaban como el hombre pero no tenían alma ni entendimiento. Enseguida fueron aniquilados destruidos. Finalmente de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. los cuatro hombres que fueron creados. El debate sobre el origen del hombre americano se abandonó absorbido por las tensiones de la conquista. Invasores e invadidos sabían que en el tiempo que les tocaba vivir el pasado era menos urgente que el destino que les esperaba. La ciencia volvería a reavivar ese debate suspendido temporariamente. En los inicios del siglo XIX el interés científico se concentró en inventariar todo aquello que estaba dentro del mundo. paisajes, animales, plantas, objetos y, por qué no, también el pasado. Es el tiempo de los relatos de viaje, los geógrafos y los naturalistas. Hacia 1832, Sudamérica recibe la visita de uno de ellos, Charles Darwin. La expedición que lo trajo a estas costas tenía entre sus objetivos primordiales encontrar los rastros del diluvio universal en la Patagonia Austral. Poco había cambiado en el primitivo pensamiento del hombre que seguía aferrado a sus concepciones religiosas. Sin embargo, este viaje iniciático cambiaría la perspectiva del origen, abriendo los caminos a revolucionarias e innovadoras propuestas. El hombre no venía sino del hombre y aquel que encontrara el rastro más antiguo podría iniciar la secuencia del poblamiento. Uno de estos hallazgos sentaría las bases a partir de las cuales se comenzaría a discutir el poblamiento temprano. Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el Estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Clovis es un sitio arqueológico que se encuentra en el estado de Nueva México en los Estados Unidos que fecha cerca de 11.000 o 11.300 años atrás. Es un sitio caracterizado por un punto de proyectil muy especial que muchos arqueólogos piensan que es la primera invención tecnológica de los americanos. Y este punto proyectil está asociado con los huesos de un mamut. Y allí empezó la primera teoría de poblamiento de América. Y cuando se establece una teoría como así, todos los sitios arqueológicos encontrados después son comparados a este sitio y a este modelo. Por lo que podemos inferir, los habitantes del complejo Clovis se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores como el ciervo y el caribú. Cuando alguna de las áreas de caza se agotaba, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera y a lo largo de miles de años se realizó el poblamiento americano. Este emigrante se conoce bajo la denominación de paleoindio y habría ingresado al continente al menos hace ya más de 11.000 años. El complejo cultural Clovis no es solamente un sitio arqueológico. es también la piedra angular de las teorías que se resisten a considerar la posibilidad de otras rutas u otros migrantes. La primera teoría o modelo es lo más difícil para cambiar porque está manejado por los expertos que definieron esta teoría. Entonces, como el primer modelo teórico hay que comparar todo lo que sigue después contra el padre o la madre paradigmática Clovis. Para Clovis, el paleoindio fue el protagonista excluyente de este proceso migratorio originado en el norte de América y que se fue extendiendo hacia el sur continental. El hombre viene migrando posiblemente del sudeste de Asia se transforma en el noroeste de Asia adquiriendo las características típicas de los asiáticos como actualmente se las conoce pasan por el estrecho de Berín estaban adaptados al frío así que no les hubiera costado mucho llegan hasta el extremo norte de América y de ahí van descendiendo y pueblan todo el continente hasta Tierra del Fuego es el modelo clásico del poblamiento americano por el estrecho de Berín Las teorías provenientes de los países centrales definían las hipótesis del poblamiento sin embargo en la remota y todavía algo primitiva Buenos Aires a fines del siglo XIX Florentino Ameguino paleontólogo y naturalista autodidacta se animaba a desafiar este pensamiento durante el primer congreso internacional de americanistas de París en 1879 Ameguino sostuvo que el hombre era originario de América La teoría de Ameguino postula que el hombre es originario de América concretamente en la Argentina los restos que va hallando son mucho más antiguos que lo más antiguo encontrado en el viejo mundo de ahí que él parta de ese paradigma el hombre se origina en América La teoría produjo un breve sisma en el universo científico no sólo ponía en duda los trabajos producidos hasta el momento también significaba que Latinoamérica investigaba y estaba en condiciones de producir conocimiento hasta tal punto las ideas de Ameguino cuestionaban al modelo Clovis que el mismo Alex Herdlica un defensor de la teoría del ingreso por Bering se trasladó hasta Buenos Aires para intentar descartar punto por punto las ideas de Ameguino Ameguino había determinado la existencia de un antiguo eslabón en la cadena de la evolución el Homo Pampeus quien por los indicios encontrados había convivido con megafauna extinta eso le permitió presumir una antigüedad que hacía del Homo Pampeus el antecedente más antiguo en la historia del hombre y por tanto supuso que desde la Patagonia se había desplazado hacia el norte completando el poblamiento de la tierra 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 estamos en la barranca de Montehermoso entre Pehuencó y Punta Alta esta es una barranca famosa porque aquí estuvo en 1832 y 1833 Charles Darwin en su viaje alrededor del mundo con el Beagle y en 1910 estuvieron Florentino Ameguino y Halle Schertlicka y en este lugar fue donde tuvieron uno de sus principales debates entonces acá en este lugar en la mitad superior de este afloramiento en unos escalones que encontraron artefactos de piedra estos artefactos de piedra de este tipo los que tengo yo ahora en la mano fueron recogidos por Gertlicka y por Ameguino Ameguino pone en su nota debo decir que he visto al señor Halle Schertlicka recoger piedras y artefactos líticos similares a estos pero no sé cuál es su interpretación ni tampoco se le ha preguntado la interpretación de Gertlicka fue diametralmente opuesta mientras que Ameguino pensaba que estos eran artefactos pertenecientes a los albores de la humanidad Gertlicka dos años más tarde publicó que estos artefactos realmente eran muy modernos y eran producto de los indígenas que hasta hacía poco habían asolado las puertas de Buenos Aires y la región pampeana en general la reacción de la comunidad científica internacional fue clara y contundente rechazó las hipótesis de Ameguino y arrasó no sólo al homo pampeus su propuesta más arriesgada sino también la idea de que el hombre sudamericano había convivido con animales extinguidos sin embargo en este caso el tiempo demostraría que Ameguino tenía razón el hombre primitivo había compartido su tiempo y su espacio con los gigantes de la prehistoria en el sitio de Pehuancó están estudiando un yacimiento de pisadas fósiles de animales extinguidos animales que tienen más de 10.000 años de antigüedad desde la época de Ameguino se ha discutido la coexistencia de los primeros seres humanos con esta fauna con estos animales de gran tamaño como el megaterio el perezoso gigante el milodon el gliptodonte y recientemente hay algunos indicios que dentro de este sector con pisadas de animales fósiles extinguidos hay algunas huellas humanas entonces esto es una prueba más pero muy contundente de la coexistencia de los primeros pobladores con los grandes mamíferos del Pleistoceno americano el modelo de migración terrestre propuesto por Clovis parecía indiscutible y nadie se atrevía a poner en duda que el paleoindio había sido el primer habitante de América sin embargo nuevas investigaciones volvieron a poner en duda estas afirmaciones categóricas los paleoindios quedan circunscriptos a donde vivían los grandes animales y ahí terminan por extinguirse ellos se extinguen la fauna y por consecuencia se extinguen ellos mismos ¿no es cierto? si los paleoindios se extinguieron ¿de dónde descienden entonces los pueblos de América? las características morfológicas de la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica son de indudable origen asiático y corresponden a un segundo grupo de migrantes que también habría ingresado por Bering el amerindio la característica típicamente asiática es interpretada actualmente como una característica de adaptación al frío extremo sobre todo la región facial superior por eso es que los indígenas que encuentran los españoles cuando llegan son tan parecidos a los hombres del noroeste de Asia la existencia del amerindio viene a poner luz sobre el origen de la población latinoamericana actual pero deja abierta la discusión acerca del primer habitante de Latinoamérica si los paleoindios ingresaron por Bering hace 11.500 años y más tardíamente lo hicieron los amerindios como puede explicarse que existan evidencias de pobladores de Sudamérica cuya antigüedad es mayor a los 12.000 años algunos investigadores sostienen que el hombre ingresó a América hace ya más de 35.000 años y que Bering no debe considerarse como el paso excluyente estas teorías se afirman en la hipótesis de un poblador temprano sustancialmente distinto tanto de paleoindios como de amerindios el paleoamericano a aproximadamente a 40 kilómetros de Belo Horizonte en Brasil se encuentra el sitio arqueológico conocido como Lagoa Santa allí un equipo encabezado por el bioarqueólogo Walter Neves encontró restos fósiles humanos con una antigüedad de 11.500 años este hallazgo permitió la reconstrucción morfológica de un hombre primitivo de características inéditas conocido como el cráneo de Lucía tanto paleoamericanos como amerindios presentan afinidades morfológicas con grupos asiáticos el cráneo de Lucía en cambio posee una fisonomía que se corresponde con pueblos africanos y o australianos se trata según los investigadores del paleoamericano el primer habitante de latinoamérica la idea que aún prevalece es que el continente americano fue ocupado por poblaciones asiáticas muy similares a las poblaciones indígenas que tenemos hoy día pero Héctor Pucharelli yo en fines de los años 80 demostramos que cuando se analiza la morfología del cráneo de los primeros americanos se muestran muy distintos de la morfología de los indígenas actuales el cráneo está lá la columna está aquí la bacía está aquí probablemente estas pedras se fueron franitas el paleoamericano habría llegado al continente mucho antes que los grupos amerindios y paleoindios su suerte no fue distinta a la sufrida por los paleoindios el paleoamericano también se habría extinguido pero lo importante es que tanto el agua santa como otros los cráneos menos famosos son los de mayor antigüedad son los que nosotros llamamos paleoamericanos es el estrato más antiguo de pobladores americanos que se conoce nosotros empezamos a publicar nuestras ideas en el año 89 y por 10 años nuestras ideas fueron completamente ignoradas por la comunidad digamos científica internacional sobre todo por la comunidad norteamericana que es la comunidad que está más involucrada con la cuestión de la ocupación de América en este sentido el suceso mediático del cráneo de Lucía y su reconstitución facial forzó un poco la comunidad internacional a admitir que alguien en Sudamérica estaba proponiendo algo distinto a diferencia de otros sitios arqueológicos que sólo disponen de instrumentos de piedra Lagoa Santa posee un conjunto de evidencias que la convierten en un sitio decisivo para intentar comprender el poblamiento de América lejos de tratarse de un hecho aislado se suma a otros sitios que tampoco pueden ser ignorados Las avanzadas investigaciones en Taima Venezuela Pedra Furada y Tócada Esperanza en Brasil y fundamentalmente el hallazgo del sitio arqueológico de Monteverde son suficientes al menos para poner en duda la hipótesis de un único ingreso continental El hallazgo de Monteverde fue presentado por el profesor norteamericano Tom Dillehy de la Universidad de Kentucky y el geólogo chileno Mario Pino de la Universidad Austral Monteverde está ubicado a 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile posee dataciones de carbono 14 que certifican una antigüedad de más de 12.500 años es decir al menos 1.500 años antes de Clovis En Monteverde se encontraron indicios ciertos de un asentamiento reducido y organizado merced a la presencia de restos de chozas cuero carne de mastodonte herramientas de hueso hierbas medicinales y entre otros descubrimientos la huella de un niño En el sitio de Monteverde tenemos dos capas ocupacionales humanas lo más antiguo es una ocupación posible no más se llama Monteverde 1 que está fechando a 33.000 años atrás no tenemos la evidencia científica dura para rechazar esta evidencia ni aceptarlo sin embargo a los 12.500 años atrás se encuentra la capa de Monteverde 2 que es muy conclusiva como evidencia científica dura y este es el sitio más temprano que es aceptado por los científicos a lo largo del nuevo mundo Los sitios de Clovis están fechados en 11.500 antes del presente no son más antiguos que eso nunca ahí surge la disrupción con Monteverde porque Monteverde tiene una fecha entre 12.500 y 13.000 antes del presente entonces muchas personas se preguntan bueno que tanta diferencia entre 11.500 y 12.500 son solo mil años pero la diferencia es latitudinal Los Clovis cierto original está en Nuevo México y Monteverde está a los 41 grados sur en Portomón luego si habían personas hace 12.500 años atrás en Monteverde esas personas llegaron a América hace 20.000 años atrás por el estrecho de Bering entre 20.000 y 11.500 si hay una enorme diferencia Yo creo que Monteverde está enseñándonos que tenemos que primero repensar nuestras teorías de quienes son los primeros americanos Las teorías de Dille High se encontraron con profundas resistencias algunas de ellas no solo científicas En el ambiente denominábamos a estas personas la policía de Clovis porque su actitud era policíaca cortando los fondos por ejemplo prohibiendo investigar sitios antiguos y la policía de Clovis y sus asociados nunca escribió en una revista científica una crítica a Monteverde sino que las críticas a Monteverde surgían de manera coloquial en los pasillos de las universidades de los congresos originando un ruido un ruido que era muy molesto para la investigación La historia de Ameguino se repitió casi medio siglo más tarde una comisión una comisión de expertos entre los que se encontraban defensores del modelo Clovis viajaron hasta Chile para analizar el sitio a raíz de una idea del curador del museo de Texas y con la ayuda de un millonario petrolero tejano con un mecenas junta a 12 o 13 investigadores canadienses norteamericanos y sudamericanos algunos policía Clovis algunos pro Monteverde y hacen un viaje desde el laboratorio de Tom en Kentucky en esa época vuelan en el avión privado de mecenas hasta Valdivia en Valdivia en toda la colección archeológica de Monteverde y vamos con todos ellos a Puerto Mont y a Monteverde y hemos abierto previamente una excavación al término de esta excursión tienen que hacer una votación en voz alta y es una historia muy linda en un pequeño bar en las cercanías de Puerto Mont la votación es unánime de que Monteverde es tan antiguo como lo pensamos siempre y es tan complejo como lo hemos mostrado yo pienso que Monteverde como un sitio solitario no puede cambiar este modelo de pensar de cómo fue poblado de lado del mundo lo que sabemos que está llegando a ser muy claro es que el modelo teórico de Clovis no puede explicar poblamiento de toda de América menos América del Sur las opciones de ingreso al continente americano son al menos cinco la ruta de Bering e Islas Aleutianas la más aceptada por los investigadores por el Pacífico Central desde la Polinesia lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano por el norte por el norte europeo por el sur de Europa o el norte de África hasta las costas del mar Caribe y finalmente por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó Australia con Sudamérica esta última es quizás la que a la fecha ofrece menos sustento científico las otras en cambio son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas intrépidas conclusiones la hipótesis del ingreso por Beringia parece ser indiscutible los estudios dan por sentado que América y Asia estuvieron unidas y que la migración se produjo en forma escalonada a través de ese paso sin embargo esta probabilidad no es suficiente para clausurar el estudio de otras posibilidades el 29 de abril de 1947 el noruego Thor Heyerdahl a bordo de la Contiki y acompañado por un reducido grupo de hombres inició el viaje desde el puerto del Callao hacia el oeste con el objeto de demostrar que los primeros habitantes de Polinesia fueron originarios de América y no de Oriente la balsa construida con troncos del Ecuador arribó unos meses después a la Polinesia El camino inverso debió esperar 37 años cuando el argentino Alfredo Barragán y otros intrépidos compañeros en una embarcación similar unieron el puerto de Santa Cruz de Tenerife con las costas de Venezuela en 52 días de travesía a bordo de la Atlantis el objeto de la expedición fue demostrar la posibilidad de que los africanos pudieran haber arribado a la América Central donde aún perduraría su posible influencia eternizada en las cabezas monumentales olmecas cuando encontré la presencia de cultura africana en América y de rostros de africanos en América hace 3500 años cuando veo que en la misma época existía la balsa africana a mi juicio capaz de cruzar el Atlántico y entre medio de ambas culturas un sistema de corrientes y vientos en el Atlántico Norte capaces de traer de África a América todo lo que sea capaz de flotar me convencí en el acto de que esto había ocurrido así que viajé a México en el año 81 y expuse en ámbitos científicos mi teoría mi idea de que las cabezas colosales olmecas representan a hombres de raza negra que habrían venido de África de este modo y no tomaron en serio mi teoría y me di cuenta que ante ese escepticismo general valía la pena hacer una balsa y cruzar de África a América demostrando que la balsa africana era capaz de cruzar Atlantis es una copia fiel de la balsa africana de hace 35 siglos no tiene ningún elemento metálico en la construcción tiene un cuerpo compuesto por nueve troncos de madera balsa son troncos sumamente livianos de muy poco peso específico y gran flotabilidad un mástil de doble pata una V corta invertida madera muy recta muy dura usamos 6 kilómetros de cuerdas vegetales para amarrarla ni un solo clavo en la construcción y realmente funcionó fantástico la expedición de Barragán la expedición de Barragán resulta un buen punto de partida para explorar caminos desconocidos y abrir nuevos horizontes para la investigación los investigadores los investigadores ofrecen reservas acerca de la posibilidad de cruzar el pacífico en las balsas primitivas de los pueblos costeros que se siguen construyendo hoy como hace miles de años quizás el hombre no pudo cruzar el océano con ellas pero sí tal vez recorrer sus contornos esta es la base para una teoría distintiva que propone un camino alternativo para explicar el poblamiento americano la navegación circunpacífica esta hipótesis podría explicar las evidencias de asentamientos tempranos en Sudamérica si una canoa avanzara desde Bering bordeando la costa a razón de 30 kilómetros por día podría haber alcanzado el fin de los glaciares en tan solo 200 días 500 días le hubiesen bastado para alcanzar la isla de Tierra del Fuego al extremo sur del continente americano la teoría de la navegación circunpacífica presupone una migración marítima en pequeños grupos posiblemente de pueblos costeros acostumbrados a permanecer cerca de las orillas sus posibles desplazamientos se habrían realizado hacia el sur siempre en búsqueda de mejores tierras y condiciones climáticas para el desarrollo de la vida una de las dificultades primordiales de esta teoría es el encuentro de indicios el territorio costero de entonces se encuentra en la actualidad bajo las aguas que difícilmente puedan haber conservado indicios de algo tan tenue como el paso del hombre las huellas visibles de ese paso se encuentran en el territorio continental estamos en el sitio que se llama Montermoso este es un sitio arqueológico que está a orillas del mar muy cerca del balneario de Montermoso este sitio que tiene un tipo de registro excepcional y es que aquí se encuentra la impronta de pisadas humanas en las orillas de una antigua laguna una serie de pisadas tan inocuas como las que diariamente ejecutamos permite seguir el remoto itinerario de un grupo de hombres que habitó las costas patagónicas hace unos 7000 años y sabemos que esta laguna se comenzó a formar hace aproximadamente 8000 años y estuvo activa como un espejo de agua que se fue reduciendo hasta cerca de los 6500 años en diversos momentos entre 8000 y 6500 los grupos indígenas vivieron en los alrededores en el momento en el que este lugar era ocupado el mar se encontraba a unos 2 kilómetros de donde se encuentra ahora más al sur este lugar eran dunas rodeando una laguna que se formaba solo por aguas de lluvia y por mapas freáticas muy altas de manera tal que era una laguna muy tranquila creemos que los campamentos estaban muy cerca y que la gente que vivía en estos campamentos salía a buscar lobos marinos y buscar caracoles en la playa aves huevos de aves y algún otro recurso la interpretación que nosotros hacemos a partir del análisis estadístico de las pisadas relevadas indica que un determinado grupo estaban con mayor frecuencia en la laguna chicos y mujeres y ese grupo de edad y de sexo generalmente es el que se encarga de las recolecciones por otro lado otra parte del grupo sobre todo los hombres estaban en las márgenes del mar del momento capturando lobo marino allí hacían un primer procesamiento y traían a la laguna partes muy seleccionadas de las fresas esta gente vivían básicamente de la caza de animales silvestres de la recolección y no tenían ningún tipo de agricultura ni animal domesticado con excepción probablemente del perro aunque no hemos encontrado en este lugar ninguna evidencia directa de que tuviera un perro como Los indígenas hacían campamentos que se podían desarmar, de ahí el nomadismo, con estacas y con algunos parantes, curvos, al cual cubrían con cuero, con cuero de guanaco, con cuero nuevo marino más al sur. Y esto era portable, o sea, podía desarmarse y transportarse hacia un nuevo lugar. Probablemente se desplazaban a medida que agotaban los recursos para su subsistencia. La aparición de climas más benignos, el abrigo de las rocas, la protección contra animales y la cercanía de cauces de agua, terminaron por establecer preferencias habitacionales y permitieron a los grupos concentrarse en un área específica más o menos reducida. A partir de esta relativa estabilidad, el hombre comienza a comprobar ciertas recurrencias climáticas que le permiten establecer ciclos. Estos ciclos derivarán en los primeros avances sobre el control de los recursos naturales y el aprovechamiento integral de sus frutos. Existen indicios, en el área central andina, en la Cueva del Guitarrero, en Perú, de cultivos de frijoles que podrían tener una antigüedad de 9.000 años. El maíz en Ecuador, la calabaza y el aguacate en México se cultivan ya hace 4.000 años. La quinoa y la papa en Bolivia constituyen los primeros indicios de una actividad agraria y confirman el lento paso de una economía de caza y recolección hacia una sustentada en asentamientos permanentes que se habría producido entre 3.000 y 6.000 años atrás. Los primeros asentamientos comienzan a producirse y hacia el sexto milenio, las cuevas habitadas por cazadores demuestran en sus pinturas la familiaridad con los camélidos que ya pueden considerarse como domesticados. Las novedosas condiciones de la subsistencia en lugares más o menos estables permitieron la aparición de una nueva abundancia, el tiempo. Tal vez como simples manifestaciones de un ocio incipiente, tal vez como una breve crónica de la jornada, quizás como un juego o un primer esbozo de la historia, aparecen las primeras pinturas rupestres. ¿Habrán tenido conciencia de la importancia de sus señales? ¿Habrán pensado entonces que sus trazos llegarían hasta nosotros? ¿Habrán pensado que habría un nosotros? ¿O tal vez como nosotros pensaron que su propio tiempo sería eterno? Aquel hombre tentativo que habría ingresado por Bering hace 35.000 años consumió al menos 25.000 para establecerse en la nueva geografía. Los milenios que vendrían producirían transformaciones inimaginables. Lo que es decididamente indudable es que a ambos lados de Bering, en algún momento de la historia, el desarrollo de la humanidad fue hipotéticamente similar. Impulsado por la supervivencia o por la curiosidad, el hombre se dispuso a hacer suyo un nuevo territorio inexplorado. A cada extremo de esta pared, el hombre experimentó desde las primeras formas de agrupación familiar y grupal hasta las más complejas formas de organización. Detrás de la obsesión antropológica, histórica, sociológica o arqueológica, se esconden a veces intereses que pueden desembocar en peligrosos argumentos para consolidar posiciones políticas, justificar atrocidades y asegurarse jerarquías o supremacías. Para algunos, ser los primeros es también ser los mejores. Aquellos hombres originarios habrán ingresado por el Atlántico, por el Pacífico, por el Norte, por el Sur, hace 10.000 años, hace 100.000 años, paleoamericanos, paleoindios, los primeros, los últimos. La ciencia en su hambre vital encontrará tarde o temprano las respuestas. Sabrá cuándo llegamos y de dónde venimos. Desde allí se podrá aventurar quiénes somos. Ese día, de alguna forma, será un día como todos los demás, en el que aún tendremos pendiente un enigma inquietante. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Quiénes y cuántos serán los que alcanzarán el final de este largo camino de incertidumbres? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias.